¡Vamos todos a los barrios, campeonato! ¡Ese barrio más impuesto para mí! ¡Cabo, bravo! ¡Cantando con los barrios de la cruz! ¡Voy campeón! ¡Venemos con la banda de la cruz! ¡Ese barrio, campeonato, hay una banda! ¡Venemos con los barrios, campeonato! ¡Venemos con los barrios, campeonato! ¡Vamos todos a los barrios, campeonato! ¡Ese barrio más impuesto para mí! ¡Cabo, bravo! ¡Cantando con los barrios de la cruz! ¡Voy campeón! ¡Ese barrio más impuesto para mí! ¡Cantando con los barrios de la cruz! ¡Venemos con los barrios! ¡Ese barrio más impuesto para mí! ¡Venemos con los barrios, campeónato! ¡Ese barrio más impuesto para mí! ¡Ese barrio más impuesto para mí! Gracias.